El guatemalteco Ricardo Arjona tiene una amplia trayectoria que lo ha posicionado como un cantante bastante conocido. Ha sido autor de varios éxitos musicales que han trascendido las fronteras y le han acreditado diferentes premios. No obstante, quizá lo que muy pocos saben es cómo fueron sus inicios para llegar a ser el artista internacional que hoy en día conocemos. La primera canción que Ricardo Arjona escribió se llamó Mujer y estuvo pensada en una tonada romántica. No obstante, según indica, se le olvidó por completo. Cuando Ricardo era niño, tenía la que fue su primer guitarra, pero que su mamá regaló para protegerlo, ya que en ese entonces eran épocas de revuelo social en Guatemala. Con esto, doña Noemí Morales evitaría que su hijo cantara canciones de protesta. Noemí Morales evitaría que su hijo cantara canciones de protesta. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Juntos somos más. Juntos somos más. Hamaz Rivers aerografía Música ba